¿Alguna vez te has sentido esclavo de algo o de alguien? ¿Te sientes oprimido y no puedes romper tus ataduras? ¿Podemos ser libres? ¿Cómo? Quédate con nosotros y escucha las respuestas a estas preguntas en esta conferencia. ¿Alguna vez te has sentido esclavo de algo? Quiero compartir con ustedes lo que está escrito en la Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La palabra redención es una antigua palabra que viene de la plaza del mercado. Significa comprar algo. En los días de Roma, por lo menos una de cada dos personas era un esclavo. Los esclavos trabajaban en las casas de sus amos, trabajaban en el campo al lado de ellos o en el comercio de sus amos. Una persona podía ser vendida como esclavo por muchas razones. Por ejemplo, soldados enemigos conquistados fueron vendidos para que sufragaran el costo de la guerra. Si una persona debía una suma de dinero muy alta y no podía pagarla, podía trabajar como esclavo y pagar su deuda. Muchas veces, familias enteras fueron vendidas en la esclavitud para pagar sus deudas. Es horrible para nosotros en nuestros días pensar en la esclavitud. Pero en los tiempos romanos, comprar y vender esclavos era parte de la vida cotidiana. Debido a esto, la gente realmente comprendió lo que era redimir a alguien. El apóstol Pablo era un ciudadano romano bien consciente de la situación que existía en el mundo. Vio directamente los efectos de la servidumbre en los hombres, en las mujeres e incluso en los niños. Cuando Pablo escribió la carta a la iglesia en Roma, usó su conocimiento de la cultura romana para escribir que todos somos esclavos del pecado. Todos somos pecadores por naturaleza, vendidos a la esclavitud del pecado sin esperanza de libertad espiritual. Pero Pablo también supo que, debido al gran amor de Dios por el mundo, envió a su único Hijo a pagar nuestra deuda del pecado. Jesús pagó por nuestra libertad, derramando su sangre en una cruz. A un precio tan costoso, Él redimió a los pecadores perdidos. Los redimió de la esclavitud espiritual. La Biblia dice que aquel que creyese en Jesús y recibe su regalo de redención, será libre. Nunca será esclavo del pecado otra vez. ¿No es asombroso el amor de Dios para con nosotros? De la esclavitud del pecado, ningún ser humano puede librarse por sí mismo. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer el mal? Jeremías capítulo 13, versículo 23 Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Jeremías capítulo 2, versículo 22 Los textos antes mencionados demuestran la incapacidad humana de ser limpiados por sí mismos, usando sus propios métodos para alcanzar el perdón. Es únicamente a través de la gracia, por medio del sacrificio de Cristo, como se puede alcanzar el perdón. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7 En primer lugar, la mancha de pecado comparada con la ropa sucia. Zacarías capítulo 3, versículos 1 al 4 Después, me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, quien ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Josué estaba delante del ángel, vestido con ropas sucias. En segundo lugar, la recomendación de Dios es comprar ropa limpia, el carácter inmaculado de Cristo, como representación de las vestiduras limpias. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente Hebreos capítulo 7, versículo 26 Y en tercer lugar, transformación a una vida nueva. Isaías capítulo 61, versículo 10, dice lo siguiente Es el cambio de vestiduras, salvación y gozo, una vida nueva y transformada. Gálatas capítulo 2, versículo 20 Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí vemos a Cristo entronizado en el corazón y obrando a través de la nueva criatura. La libertad del mundo esclaviza, en tanto que sus frutos son el pecado, gasta nuestro tiempo y energías, pues al no tener límites es infinitamente insatisfecha. Felizmente, Jesús, el camino de la verdad nos otorga la verdadera libertad, la del Espíritu, lo que hace despojándonos de los pecados a través del perdón y regalándonos amor, fe, perdón, esperanza, sinceridad, comprensión, humildad, templanza, confianza. Entre tantos otros dones, buscarla, asumirla y conservarla es uno de los actos más sabios que podemos realizar. Quiero invitarte a que inclines tu rostro y dispongamos nuestros corazones a ser verdaderamente libres. Oremos. Bendito Padre celestial que estás en el cielo, delante de tu presencia estamos tus hijos y queremos pedirte primeramente el perdón de nuestros pecados. Solo tú, Señor, puedes cambiar nuestro corazón. Imploramos que la influencia de tu Espíritu obre en nuestras vidas y que pueda cambiar este corazón de piedra y pueda colocar uno de carne que te pueda sentir, Señor. Que podamos cada día copiar a tu Hijo Jesucristo y que podamos confiar en tu palabra y en tus promesas. Pido para que seamos limpiados a través de tu sangre y que por los méritos de Jesús tú puedas oír nuestras súplicas. Todo lo pedimos, todo lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.